Maloba, sí claro, fuimos compañeros gobernadores, sí claro, siempre me saludo, sí en el restaurante. Quirino también, no, con Quirino no, ni tenía reunión reunirme con Maloba y me lo encontré de manera circunstancial. Nada, cotorreamos, simples ahí amistades, le dije que me pagara el desayuno pero no me lo pagó.